Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Cephon Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos al análisis completo del Blue Vivo 5 Mini Un dispositivo muy parecido al iPhone en estética pero internamente bastante desastroso ¿Qué quisiste hacer Blue? Y obviamente lo que uno ve al acercarse a un dispositivo es su diseño Les mencionamos primero las dimensiones Tenemos 12,52 centímetros de alto, 6,2 centímetros de ancho y 8,5 milímetros de espesor Tenemos 119 gramos de peso que por el tamaño es un poquito pesado Pero hay que tener en cuenta que está construido totalmente en metal Y obviamente como todos notamos es un dispositivo muy pero muy similar a un iPhone Hablamos obviamente del iPhone 5, 5S, también del iPhone SE que es un poco más nuevito Obviamente vamos a notar esa similitud de prácticamente igual Obviamente hay algunas diferencias como la ubicación de la entrada para el micro USB La entrada de Jack 3.5, la ubicación de los botones, también la rejilla para el altavoz Hay pequeñas diferencias pero uno lo ve de la parte posterior y dice Esto es un iPhone con el símbolo de Blue Me gustaría aclarar que en cuanto al tema de construcción que como les mencioné es totalmente de aluminio Es de un solo cuerpo, la verdad que está muy pero muy bien logrado El dispositivo obviamente se siente bien a la mano También vamos a ver que hay detalles en la carcasa de metal pulido Y está bien hecho, así que no vamos a ver en partes de la carcasa donde vamos a decir Acá le quedó mal o acá no está bien hecho La verdad que está muy bien logrado en cuanto a construcción En la parte posterior donde está la cámara y vamos a ver como un cortecito Y en la parte de abajo igual Vamos a ver que está recubierto como con un acrílico o con un vidrio En la parte posterior vamos a ver que tenemos un vidrio que termina en su borde curvado Lamentablemente acá no más cuando empezamos con el display Vamos a empezar con los puntos negativos de este dispositivo Tenemos un tamaño de pantalla de 4 pulgadas Obviamente eso va a gusto Personalmente me gustan las pantallas más grandes Pero obviamente hay personas que le gustan todavía utilizar dispositivos con pantallas pequeñas Así que eso va a gusto personal Aquí en la página donde lo estoy leyendo Dice que es un panel IPS LCD Se ve más como un TFT que un IPS Pero bueno eso es lo que dice aquí Tenemos una resolución de 480 x 800 con 233 píxeles por pulgada Como les dije el tamaño no es el punto negativo Porque eso va en gustos personales Pero lo malo es cómo se ve Que la verdad es bastante horroroso Eso discúlpenme obviamente si ustedes piensan diferente Esto es a título personal Es totalmente subjetivo Ustedes pueden opinar diferente Pero personalmente mi experiencia ha sido bastante mala con el display Si lo tengo de frente a mis ojos Voy a ver los colores distorsionados O sea tengo que girar mi dispositivo así Un poquito les muestro Un poquito hacia arriba Para ver un poquito mejor los colores Un rango de visión muy pero muy malo Y que cuando lo vemos un poquito de costado Los colores parece que se ven en negativo La verdad que un mal rango de visión La reproducción de colores también es bastante mala Un contraste muy pero muy oscuro El balance de blancos no está mal Pero la reproducción de colores no es realista Y es bastante oscura Los azules, los rojos, todo se ve muy oscuro Tenemos un brillo de pantalla también bastante bajo Que cuando estamos en exteriores Nos va a reflejar demasiado el exterior Y no vamos a poder ver o disfrutar del contenido de la pantalla En cuanto al sistema operativo Contamos con Android 6.0 Marshmallow No sabemos si será actualizable Calculamos que no Eso sí, no nos vamos a explayar demasiado Porque este dispositivo cuenta con prácticamente Android Stock Android puro, no hay prácticamente aditivos Si bien instalado con algunas aplicaciones de Blue Pero nada más Algo que sí me sorprendió Es que desde que lo inicié No venía instalado algunas aplicaciones de Google Por ejemplo, Google Maps y YouTube Los tuve que descargar desde el Play Store No estaban en el dispositivo Eso es algo que la verdad que me sorprendió ¿Cómo funciona este sistema operativo? Bueno, la verdad que no funciona muy pero muy bien Por el tema de fluidez y demás Vamos a ver que tarda para ingresar a algunas aplicaciones De lo que es el sistema Cuando salimos de ciertas aplicaciones Vamos a ver que el menú tarda en cargarse Cuando entramos en el box de aplicaciones Vamos a ver que a veces se ven como pixelados Hasta que se carga el sistema Así que obviamente eso es por el hardware Y por el rendimiento del hardware que tiene Pero no está muy bien optimizado Por lo tanto vamos a tener esos problemas Esos lags Esas tardanzas En entrar, salir Vamos a ver eso de que se está cargando el sistema Y por ahí que se ven los iconos pixelados La verdad que obviamente no nos da una muy buena impresión Y en cuanto al sistema operativo La verdad que no hay una buena optimización Tenemos un hardware bastante conocido Que hemos probado bastante Un procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz Es un MediaTek Acompañado de una GPU Un procesador gráfico Mali-T400 Tenemos 8 GHz de memoria interna Y aquí es donde arruinaron totalmente el dispositivo Poniéndole 512 MB de RAM Teniendo 8 GHz de memoria interna No sé cuál fue el problema De por qué no le pusieron un GHz de RAM Por lo menos para que el dispositivo Nos ande un poquito mejor La verdad que es bastante desastroso El rendimiento de este dispositivo Ustedes mismos lo van a ver Mientras les vamos mostrando Cómo nos funcionó a nosotros Tenemos la posibilidad de ponerlo Una tarjeta de memoria Hasta 64 GB Quiero abrir un pequeño paréntesis acá Y aclarar que no es que esté barriando Innecesariamente a Blue Ya me pasó con el Blue 7.0 Estudio 7.0 Que a muchos no les gustó Lo que dije sobre ese dispositivo Pero bueno, acá comentamos Nuestra experiencia personal Y obviamente si me funciona mal Voy a decir que funciona mal Cerrando paréntesis Les mencionamos y les mostramos también El rendimiento malo Que tiene este dispositivo Vamos a ver que tarda En ingresar a las aplicaciones Tarda en cargar la información En la navegación Es bastante lento Tarda en salir De las aplicaciones Cuando presionamos Los botones de Home O el de multitarea Obviamente la memoria RAM No va a guardar absolutamente nada O sea, la multitarea Prácticamente es inexistente Porque es muy poca La memoria RAM Y eso es lo que hace Que el dispositivo Sea tan lento Obviamente la optimización está Pero hay que tener en cuenta Que este hardware El procesador de 4 núcleos Con la Mali 400 Ya lo hemos probado En otros dispositivos Y ha funcionado bien Porque tenían una mejor optimización Porque tenían un GIA de RAM Es más Otros Blue Con este mismo hardware Han funcionado mejor Pero El acortarle La memoria RAM Creo que Y la falta de optimización También creo que es Lo que ha arruinado Del dispositivo Y la verdad que el rendimiento Es bastante Engorroso O sea, tener que esperar Ver que se te tilda A veces cuando lo quiero desbloquear No lo estaba usando Lo quiero desbloquear Y la pantalla no me funciona La verdad que Es bastante malo El rendimiento Y uno se frustra También a veces De tener que esperar tanto En los juegos Bueno Ustedes mismos también Lo van a ver Vamos a ver Que pudimos descargar El Real Racing 3 Y bueno Una vez que inicia el juego Empieza a funcionar Cortado No va a funcionar bien Vamos a tener lags Puede que En algún momento Que otro Se tilde directamente La aplicación Vamos a Mostrarles otro juego Que es Mucho más liviano Pero igualmente Cuando queríamos Utilizar el táctil No nos reaccionaba Así que vamos a ver Que el rendimiento En líneas generales Tanto en aplicaciones Navegación Y O sea En sistema Y también en juegos La verdad que es Bastante malo Es una experiencia mala La que nosotros Hemos tenido con este Blue Vivo 5 Mini Pasamos a las cámaras Tenemos 5 megapíxeles En la cámara posterior Tenemos 3.15 O 3.2 Como dice la caja Megapíxeles En la cámara frontal Tenemos Flash LED En la cámara posterior Y la posibilidad De filmar video Aquí dice hasta 1080p Lamentablemente En la aplicación De cámara Cuando seleccionamos El video No dice La resolución Del video Simplemente dice La calidad Mala Buena Alta Y no nos dice En realidad Si es 720p O 1080p Confiemos Que es 1080p Pero Vamos Directamente A los resultados Bueno La aplicación De cámara Ahora es Lo básico Que por ahí Vemos En dispositivos De gama De entrada De Blue Ya hemos Analizado Bastante Esa aplicación Tenemos Algunas opciones Para cambiar Tenemos Para activar O cambiar La resolución De foto También Pero No hay Demasiadas Cosas Y la Interfaz No me gusta Demasiado Eso es A título Personal En cuanto A los resultados Bueno Durante el día Cuando hay buena Luminosidad Los resultados Son Mediocres Es la realidad La captura De colores No es real Los apaga Un poco Los colores Cuando estamos En interiores Los resultados También son Malos Vamos a perder Bastante calidad La de atrás No tanto No es tan mala Pero Además tenemos La ayuda Del flash LED Pero Igualmente Los resultados Son mediocres La cámara frontal Carece De Mitidez De detalle Así que Lamentablemente No vamos a tener Una buena selfie Además de que No tenemos Un gran angular O sea Vamos a estirar Todo el brazo Y en la selfie Nos vamos a ver Se va a ver Prácticamente Va a entrar Nuestra cara Solamente Así que El angular Es bastante pequeño Así que Estas son Mis apreciaciones De la cámara Lamentablemente O sea Me gustaría Que sea diferente Pero No lo es Así que No me gustaron Mucho Los resultados De la cámara En cuanto Al altavoz La verdad Que no se escucha Mal Le faltaría Un poquito De grave Me parece A mi Pero El volumen No está mal Como siempre Les mostramos En cuanto a conectividad Tenemos redes móviles 2G y 3G Tenemos la posibilidad De utilizar Dos tarjetas SIM Si así lo deseamos Tenemos Wi-Fi Bluetooth 4.0 Tenemos GPS Con AGPS Obviamente No contamos Con NFC Tenemos Micro USB 2.0 En la parte De arriba No está Como en la mayoría De los dispositivos En la parte De abajo Por lo general Blue Hace ese tipo De cosas Cambia Algunas cositas De lugar Y en cuanto a esto A conectividad La verdad Que no hemos tenido Problemas La verdad Que funcionó Todo correctamente Pasamos a hablar Sobre la batería La cual es Muy pequeña Tenemos 1500 mAh De batería Si bien No tendríamos Demasiado consumo Por el tamaño De pantalla Es chico El panel Tampoco Tiene una resolución Muy alta Pero Lamentablemente Dura poco Tenemos Nuestro dispositivo Desbloqueado Por 5 minutos Y se nos van 10% De batería Así La verdad Que hay un consumo Bastante alto De batería No sé si es Porque es poco O porque no está Bien optimizado Pero La verdad Que hay una duración A una autonomía Que seguramente No vamos A llegar A final del día Con batería Así que es algo A tener en cuenta En cuanto a sensores Solamente vamos a contar Con acelerómetro No vamos a contar Con ningún otro sensor Ya que vamos a ver Que en la parte frontal Del equipo Está solo la cámara frontal Y el auricular En la parte de arriba No hay sensores Así que tampoco Vamos a tener Sensor de luminosidad Por lo tanto El brillo de la pantalla Es solamente manual Agregando al tema De sensores Que obviamente No tenemos Giroscopio Pero cuando puse Un video En 360 grados En YouTube Se me tildó Todo YouTube No podía utilizarlo Lamentablemente No olvidaba mencionarles Que en este dispositivo También encontramos Radio FM Sin más nada Que analizar Me gustaría ir A las conclusiones Mencionarles Que algo que me gustó Del dispositivo Es la construcción Por más que el diseño Sea entre comillas Copiado La construcción Está bastante bien El dispositivo Se siente bien A la mano Y la verdad Que todos los detallitos Del dispositivo Están bien logrados Ahora No me gustó El rendimiento No me gustó Cómo se ve la pantalla La verdad Que se ve bastante mal Los resultados De las cámaras Tampoco me gustaron La duración De batería Es mala Así que Bueno En conclusión Es un dispositivo Que se lo regalaría A alguien Que me cae mal Así que Tengan en cuenta Que este dispositivo Personalmente No es una opción Para ustedes Si alguno Desea comprarlo Igual Porque les gusta La estética Solamente Les va a servir Como para Whatsapp Y Facebook Y nada más Y paremos de contar Que Puede ser que Más o menos Les ande Más o menos Bien Pero en realidad Para utilizarlo Para navegación Redes sociales Algún que otro juego La verdad que Este dispositivo No está bien optimizado Tiene muy poca memoria RAM Y no logra Tener un buen rendimiento En ningún caso Además de las otras cosas Que personalmente No me gustaron Espero que les haya gustado Este análisis Obviamente Ustedes pueden opinar Totalmente Lo contrario Y pueden opinar Diferente a mí Obviamente Yo todo lo que Voy diciendo Lo voy respaldando Con los videos Con el video secundario Que ustedes van viendo Que voy utilizando El dispositivo Así que no es que Les estoy mintiendo Pero obviamente Cada uno puede Tener su opinión Así que me gustaría Que ustedes Dejen su opinión Abajo aquí En los comentarios A ver que opinan Sobre este Blue Vivo 5 Mini Espero que les haya gustado Si es así No se olviden Dejar su manito arriba Que aparece aquí abajo No se olviden Por favor De compartir este video De ayudarnos a crecer Y no se olviden También de seguirnos En nuestras redes sociales Que estamos Publicando constantemente Noticias Sobre tecnología Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Chau chau